Sushi de pabellón Hoy me vine a la mansión de la auténtica comida venezolana en la ciudad Y es Don Cachapa Llegar es muy fácil Cogen toda la avenida Libertadores por el malecón Pasan Farmatodo Y a pocos pasos llegamos al paraíso Aquí encuentran las famosas arepas rellenas venezolanas Como la de pabellón Con bastante carne mechada Full queso rallado Caraota Y maduro Bien grandota Me dejó con la boca abierta, vale Probé la típica reina pepiada Rellena de una mezcla de pollo desmechado, aguacate, mayonesa y cilantro O pueden pedir la arepa armada a su gusto Pueden ponerle hasta 5 toppings Y tienen 20 sabores diferentes para elegir Yo la armé con el típico asado negro Queso amarillo rallado La tradicional salchicha en salsa rosada Y no puede faltar los huevitos de codorniz Estos sabores me transportan a mi niñez cuando yo viajaba a Venezuela Y me antojé la cachapa Un plato típico de una mezcla de maíz Con un delicioso queso de mano Queso llanero Queso amarillo fundido Y queso frito Una buena combinación de sabores dulce y salado Seguí con la cachapa con queso de mano Mantequilla Y acompañada de cochinito frito También les recomiendo que prueben la cachapa con queso de mano Y asado negro El verdadero sabor venezolano Y a ustedes les gusta la cachapa o la arepa Al final del video les digo cual fue mi plato favorito Y solo aquí pueden comerse el sushi de pabellón Con arroz, aguacate, queso crema, carne mechada Envuelto en tajada de maduro Con topping de carahota y queso frito La mezcla de la salsa teriyaki me dejó loco Y no podía irme sin comerme la propia empanada venezolana Pero no es una simple empanada Es la empanada operada Con base de pollo o carne La abren quirúrgicamente para pasar a rellenarla con 4 sabores a elegir Ellos me recomendaron con queso amarillo rallado Reina pepiada Y ceviche de camarón Única en el mundo y gigante ¡Qué belleza! Y tienen disponible almuerzos de lunes a viernes Desde las 11 y 30 de la mañana a 4 de la tarde Pueden pedirlo con base de arroz o pasta Y se pueden escoger hasta 7 toppings Yo quiso probarlo con asado negro Lentejas, pernil de cerdo Ensalada rusa Ensalada reina pepiada Y huevitos de codorniz Viene con bebida por solo 16.900 pesitos Una buena opción para almorzar diferente La mansión Don Cachapa está ubicado sobre la avenida Libertadores En Cúcuta, norte de Santander Cuenta con 3 ambientes diferentes Una terraza, un salón VIP con aire acondicionado Y otra terraza crossover Donde pueden disfrutar de cocteles y música en vivo Recuerden que su horario de atención es 24 horas Síganos en sus redes sociales como Don Cachapa Para domicilios y reservas Pueden comunicarse al 322-413-6137 Y ahora sí, mi plato favorito fue La cachapa Con cochinito frito Y Don Cachapa quedó aprobado en Conociendo Confito ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!